¡Suscríbete al canal! La imagen de su cadáver permanece en mi mente. Posiblemente es un caso simulado de suicidio. ¿Quién eres tú? ¿Por qué visita el hogar de un paciente muerto? ¿Quién sabe? Esa persona tal vez te visite. Esta es una oportunidad para ti. La opción de convertirte en una verdadera presentadora. ¿Cuáles síntomas empeoraron debido al tratamiento? La radio se dirige a quienes tienen elevados instintos maternales y será... y será. ¿Señorita June? No deberías temer. Tú puedes ser la mejor. ¡No! ¡Por favor, basta! Me sentiría muy feliz si mi muerte es anunciada... ...por usted.